Aplausos Una carta es mi esperanza Cuando vas a contestar Desde el verano sin verte Haciéndome fuerte Y es que ya no puedo más Y hoy te tengo que encontrar Confesarte mis temores Cuando presumía Que si yo paso de amores Y era mentira ¿Cuánto te quería? Te quería Tanto decir Tanto engañar Todo para ocultar ¿Qué puedo dar? Algo de mí Me has enseñado a amar Ya lo ves, aquí estoy Pon el alma en un puño Todo para ocultar Mírame, así voy Buscando tu cariño Me has enseñado a amar Y es que ya no puedo más Yo te tengo que encontrar La ansiedad me ha roto el alma Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Necesito verte Luego Después de que hablemos Me perdonarás Tú lo harás Tanto decir Tanto decir Tanto engañar Tanto engañar Tanto engañar Todo para ocultar ¿Qué puedo dar? Algo de mí Me has enseñado a amar Déjame repetir Comentar otra vez Y verte sonreír Ser feliz Ven aquí, sí Junto a mí Hoy voy a morir Algo de mí Me has enseñado a amar Me has enseñado a amar Haciéndome fuerte Gracias Muchísimas gracias